¡Adiós! 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 Dice un gran teólogo El diablo nunca inventa nada Siempre lo mismo Y si quieres, escríbelo Escribe las tres Fs La fama O sea, es fe Fama Fimeo, damas Y dinero Esas tres áreas Satanás siempre va a atentar Con esas tres áreas Con esas tres áreas Pero las maneja de diferente forma Dijo mi pastor Que nunca se me olvidó El primer pastor que yo tuve Hasta el principio Nunca se me olvidó a eso Siempre me enseñó eso de la vida Cuando tú te vas a dormir a la cama Y te duermes ocho horas El diablo se sienta en un lado de tu cama Con una libreta, una pluma Y luego se empiezas a hacer apuntes Cómo te va a acercar Cuando te despiertes Dice, para cuando se levante Para cuando se levante Ya tengo la primera para ver Se le van a quemar los huevos En la cocina No falta que pase Ya tengo una A mediodía Le aviento otra A la tardecita Le aviento otra A la noche Le aviento otra Le aviento porque De otra Por eso es importante Esta lección ¿Cómo se llama? La fe La fe Y en esas tres áreas Perdón En esas tres áreas Es en las que Jesús Fue tentado Y vamos a ver Nomás voy a dar tres ejemplos De tentación Y cómo vencieron Y en tres ejemplos Van a ser estos tres áreas No hay otras ¿Entendido? No hay otras Si hablas de dinero Pues vas a hablar de casas O de carros O de ropa O de pinturas O vas a hablar de ropa O de zapatos O de lo que sea De tierra O de lo que sea Ahí va Con algo Va a entrar el diablo Alguien ¿Entendido? Número dos La tentación Puede ser una bendición Con atención La tentación Puede ser una bendición Hermano ¿Cómo es la bendición La tentación? Sí Cuando te revela La tentación Tus debilidades Y te llevan A buscar a Dios No la agarraron Ahí va La tentación Puede ser una bendición Cuando te revela Tus debilidades O sea Estás siendo tentado ¿Sí? Y te das cuenta Espérame Entonces por aquí Estoy fallando Por aquí Estoy regando Por acá Estoy regando Me estoy descuidando De esto Entonces te revela Debilidades Y esas debilidades Te llevan a buscar Más de Dios Entonces Es posible Que la tentación Tú mismo La transformes En 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 Ya siento Número tres Hay una gran promesa De corona de vida A los que resisten La tentación Siempre decimos Gloria a Dios Hay una corona de vida Hay una corona de vida Ay Cuando llegue la presencia Del Señor Ay Espérame Espérame Si llegas Para pensar Si llegas Esa corona de vida Está Preparada Para los Que persisten Persistencia Los que aguantan Vada Los que soportan Esos Y como es posible Soportar Todo lo que el diablo Te avienta La carne Te avienta El mundo Te avienta La familia Te avienta Todo lo que el diablo Te avienta Como es posible En la última parte De este versículo No lo vamos a leer Porque ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Y ya vamos En mi acuerdo En la última parte De este versículo Que viene Santeamundo 2 Si alguien lo puede Buscar de guardadita Porque no perdemos tiempo En la última parte De este versículo Te da el secreto Te da la estrategia Te da la estrategia Dice Por el amor de Cristo Hermanos míos Tener por sumo gozo Cuando os dejéis En diversas pruebas Ok Pruebas Sabiendo que la prueba De vuestras templos Dice paciencia Paciencia Asega la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y se reproche Y le será dada Amén Santiago 1 o 2 Sí Ok Ok Punto número 4 Ya nos lo cerramos Aquí Punto número 4 Nos vamos a poner El texto Y escribiendo Pon atención Un 100% De las tentaciones Vienen del interior Del interior tuyo Y no de las circunstancias Escríbelo Estos puntos Que te estoy dando El rey Que el espíritu Me dio para ti Un 100% De las tentaciones Vienen de tu interior Y no de las circunstancias No es que esa mujer Nomás se me queda bien O si se te queda bien Y que tiene que haber Un momento que te ciega Que cuando Donde tú le regresas La lista Y le puedes hacer ojitos Ahí se te haya caminado La tentación Siempre va a estar ahí Ahí va a estar la tentación Y dijo un gran nombre de Dios No lo escribas Pero él dijo Un gran nombre de Dios Él sabe Él sabe De qué color De pelo te gustan Con qué cuerpo Con qué ojos Cómo se dice El diablo sabe Y así te las presenta Si a ti te gusta Una pelirroja Ya no te va a presentar Una negrita No Te va a presentar Una pelirroja Número 5 La tentación de Jesús En el desierto Fue la apertura La apertura De la guerra espiritual En la tierra Con la simiente de Jesús La tentación de Jesús En el desierto Fue la apertura En la tierra 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 Y aquí para adelante El rey Pero aventó Toda la carne En la tierra Como dice Por allí A Jesús Porque si lo vengo Aquí En el otro reino Ya lo mataron En el mundo Está aquí Pero concentrón No los dedos Con Jesús Entonces Pero No te Exime a ti De tentación Tú también tienes que pasar Lo que Jesús pasó A su nombre Es que yo pensé Que iba a ser Pura bendición No Si Jesús la pasó Tú quién eres Y escriben Lucas 4.13 Si alguien está por ahí Listo con la Biblia Lo bueno Dejo Lucas 4.13 ¿Qué dice? Ya lo resto Pero acá Porque está pagando El video Está tomando el video Y cuando el diablo Hubo acabado Toda tentación Que apartó De él Por un tiempo Espérame ¿El qué? Que apartó De él ¿Cómo? Por un tiempo Ahí está Ahí está el asunto Por un tiempo Como diciendo Por esta vez Le ganaste Por esta vez Le tronaste Papá Pero No me voy a dejar Y luego dijo Un gran hombre Un finoso Lo dijo Y si no te trueno A ti Te trueno A tus hijos Eso para nosotros Porque la guerra Siempre es contra La simiente del Señor El Señor le abenció Pero nosotros Tendemos poder Porque el Señor El Espíritu Santo Dime Que el ser marí Y tu simiente Le pisará la cabeza No tenemos Puedo A decir No hay Escuela Que no caí Porque no Si usted supiera No, no, no No, no La peligro La peligro La peligro Me dijo Papucha ¿O quieres Mierda? Seis Esto es bien importante Esto es bien importante Hay que conocer La diferencia Entre tentación Y pruebas Lo voy a leer rápido Que tengo que explicar Lo que son Esos tipos Que no entiendan Pastor Estoy pasando Por una tentación Y también La tentación Es una prueba Pastor Estoy pasando Por una prueba Y también No pruebas Tentación ¿En dónde Empieza La tentación? ¿En dónde Empieza La prueba? ¿En dónde Termina La tentación? ¿En dónde Empieza La prueba? Ahí va El Señor Utiliza Las circunstancias Como prueba Pero cuando No obedecemos Al Espíritu De Dios Entonces Entras En el terreno De pecado O sea En la tentación ¿Entendieron o no? Ahí está La pelirroja Esa es la circunstancia ¿Sí? Pero entonces Pero entonces Ya le aviento En los ojitos Se viste Se viste Por vencido Y la circunstancia O sea La prueba Se convirtió En tentación Y la tentación Da luz En pecado Parecía sencilla La clase Pero está bien bonita Yo me gusto Punto número siete Para terminar Esta sección No hay tentación No hay tentación Que no pueda Ser vencida Primero Corintios Diez trece No hay tentación Que no pueda Ser vencida Y te voy a decir Una cosa importante Que he aprendido Otra vez De casi Treinta O cuarenta Años Si a ti Le preguntas A marihuana Él no te va a Tentar Con marihuana Si eras Alcohólico Eso es Porque te va a Tentar No te va a Tentar Con el Con el Te va a Tentar Con el Alcohólico Si eras Un mujeriego De primera Esa va a Ser la tentación Para Que debe Ponle atención A eso Que es importante Tratar lo que Hay con las mujeres Si Es lo mismo Hombre y mujer Entonces Las palabras Dijo mi mamá Que pegan Las patas De palo O sea En tu Debilidad Allí Son En tu Debilidad En tu Debilidad Primero Corintios Diez trece Que dice No hay No hay Sobrevenido Ninguna Tentación Que no sea Humana Pero Fiel es Dios Que no Os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis Resistir Sino Que dará También Juntamente Con la Tentación La salida Para que Podáis Soportar Soportar Pero Fíjate Las primeras Palabras No No Subevenido Sino Tentación Que Humana 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 Va a ser Para Sino Tentaciones Principales No te va a meter Un demonio De ahí Para que Se te aparezca De repente Ahí te mueves De un ataque Porque No lo sé Listo Dos veces Esta es la experiencia Dos veces De ver Demonios Dos veces Demonios Y hay gente Que son Guerreros Y son De ejército Que Fue acá Que Muy Muy Espíritas No Porque El diablo Que No sabe Ni O que Están Las Blancas Es Porque Se Calle Nomás La Lengua Porque Si Alguno De Ustedes Llega A ver Y Si Dios Le da Fuerza Como De A mí Un Demonio Ahí Caen Tirados Muertos Del Sí Es Es Posible Yo he visto Dóna Desde el otro año Pues Lo has visto Tu Uno Estaba Fuera Me iba a tirar Una Basura Que Bravante Se dejó Fuera De Tengo Basura Y Estaba Así Iba A tirar Basura Así Traba Un rato Y Volqué Parreo Porque Estaban Bien Quieto Y Lo Me Vamos Y Estaba Así Y Lo Retire Y Lo Reprendí Que vamos a hablar de la lección en el espíritu santo el espíritu santo de tuvo a Pablo escriban ahí en la reita Hechos 16, 6 a 10 Hechos 16, 6 a 10 Hechos 16, 6 a 10 y voy a adaptar más si lo quieren buscar, Hechos 16, 6 y pasando a Frigia de la provincia de Galacia les fue prohibido por el espíritu santo hablar la palabra en Asia el espíritu santo les prohibió ahora ya no fueron los demonios y luego el siguiente dice y como vinieron a Misia tentaron, o sea hicieron ir a Bitinia mas el espíritu no los dejó otra vez y pasando a Misia descendieron a Tomás y fue mostrado a Pablo de noche la misión un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos y como vio la misión luego procuramos partir a Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciasemos en el evangelio pregunta que interesante si aparece un varón macedonio era un ángel como es posible que un ángel le diga a un humano ayúdanos aleluya si el ángel lo puede todo hay un secreto el ángel no puede predicar al ángel le está prohibido predicar así es prohibido la predicación se le ha dejado a los hijos de los hombres se le ha dejado a los otros hermanos por eso el ángel el hermano macedonio le dice pasa acá que es uno de los macedonios necesitamos que venga a predicar acá a Macedonia Dios es tan bueno vamos adelante el satanás le detuvo amén ¿quién lo detuvo ahí arriba? ¿quién lo detuvo ahí arriba? el satanás el espíritu santo por eso hay biblia hay que circular el espíritu santo pero ahora satanás lo detuvo primero antes de los dicentes 2 18 todos lo leo mientras te lo buscan por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo a la verdad una vez y otra vez mas satanás ¿qué? nos estorbó no me gusta esta versión dice mas satanás nos embarazó no me gusta esta versión por eso no me gusta las versiones modernas mas satanás ¿qué? alguien más ayúdenme ¿qué dice Luis? nos estorbó mas satanás nos estorbó que tremendo imagínese usted el discernimiento de Pablo el poder que tenía este tremendo ¿cómo supo que satanás no es perdón? muchas gracias muchas gracias muchas gracias toda la tierra se prende ahhh Avivamiento llegó para quedarse aquí